Lo que más me gusta de Paraguay es la gente, la música y la cultura en todas sus manifestaciones. La Yoha para mí significa la celebración de la diversidad y de la unidad de nuestro maravilloso continente dentro de los parámetros de la música universal. Lo mitad de Dios que ya está linda.